En la ciudad de Tantoyuca, la visita de la Comisión Estatal para Atención y Protección de los Periodistas a través del secretario ejecutivo Israel Hernández dieron a conocer una plática con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública. La intención es seguir trabajando de manera coordinada y de manera preventiva en el ejercicio y mecanismo de cada uno de los adheridos a la prensa. Mencionó que se está también llevando a cabo capacitaciones y otras pláticas para mejorar la calidad de cada material periodístico. Es una dinámica de trabajo con los servidores públicos un tanto cambiante. Lo que estamos promoviendo nosotros a nivel local es que se haga una cultura del respeto y de la garantía al derecho del ejercicio periodístico y a la libertad de expresión con los periodistas y que por supuesto en todo caso, si hay alguna inquietud, si hay alguna inconformidad de alguna publicación, se haga el uso de las vías legales para ello. Más noticias, Pedro Díaz.